Este animal existe y no es broma, se trata del mayor anfibio vivo de la actualidad y es que la salamandra gigante del sur de China mide casi 2 metros de largo. Este animal está en peligro crítico de extinción por ser un manjar china y dado su rareza es toda una criatura prehistórica de nuestros días. Sígueme para más vídeos.